La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, el tiempo va pasando y estamos comenzando un nuevo mes. Ya es el noveno mes del año, que hace que estábamos celebrando nuestras navidades y ya va transcurrido ocho meses y comenzamos este mes de septiembre precisamente con la Semana por la Paz, que es una experiencia que ya lleva en Colombia 36 años desde la Conferencia Episcopal, celebrando esta semana que es una semana de reflexión, de oración y de búsqueda de elementos para lograr la paz. Y aquí en nuestra diócesis llevamos 22 años celebrando esta semana, por eso quiero invitarlos desde aquí para que nos unamos todos en las actividades propuestas, en esos tres grandes ejes que nos han propuesto para vivir esta semana por la paz, la oración, la educación y la celebración. Que así sea realmente, para que tengamos caminos de reconciliación y de paz. Comparto con ustedes el evangelio que hoy nos propone la liturgia. Está tomado de San Mateo en el capítulo 16, versículos 21 a 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, lejos de ti tal cosa Señor, eso no puede pasarte. Y Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí Satanás, eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. O qué podrá dar para recobrarla, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, este pasaje del Evangelio, como todos los pasajes del Evangelio son para nosotros de mucho contenido. Aquí aparece, si ustedes recuerdan, el domingo pasado el Señor elogió a Pedro porque en el pasaje se narraba como Pedro lo había reconocido a él como el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor lo felicitó y le dijo, eso no se lo ha revelado la carne, la inteligencia suya, se lo ha revelado el Padre Dios. Pero en esta oportunidad, en el pasaje aparece una reprensión de nuestro Señor. Ese mismo Pedro que nos presentaba el Evangelio hace ocho días, que había sido elogiado por el Señor, hoy lo trata de Satanás. Apártate, porque precisamente quería persuadir al Señor y decirle que el camino de la cruz no era el camino del Hijo de Dios. Dios, los caminos del Señor, ordinariamente no son los caminos humanos. Ya lo dijo la palabra, mis caminos no son sus caminos, mis planes no son sus planes. Y eso es lo que el Evangelio de hoy nos narra. El camino de Jesús no fue el camino de un triunfalismo fácil. El camino de Jesús fue un camino de contradicción, un camino de pobreza, un camino de cruz, un camino de muerte. Ese fue el camino que el Señor escogió. Y evidentemente, nosotros que somos sus seguidores, que somos sus discípulos misioneros, también ese es el camino que nos muestra. Él quiere que si verdaderamente lo seguimos a Él, tenemos que tomar la cruz. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Por eso, el que me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De tal manera que ese es el plan que el Señor nos presenta a los que queremos vivir al estilo de Él. Negarnos significa estar siempre disponible al servicio, al entendimiento, a la comprensión con los demás. Que esta palabra del Señor nos anime a nosotros y que ante las dificultades que podamos tener, recordemos siempre esas dificultades, ya las pasó el Señor y nos da su fuerza para que nosotros las superemos. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén. 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 Amén.